la navidad la navidad hay la navidad las luces los regalos las comidas familiares dónde está la bolita dónde está la bolita donde está la cógela a todo esto si nos dejan claro corre corre al portalico que ha nacido y un chiquito porque hay que ver qué bien nos hemos portado y lo mal que nos han tratado a todos no han traído nada me cago en la que podíamos hacer para subir los ánimos ya lo tengo estás dispuesto a demostrar de lo que eres capaz con tu instrumento o como monologuista mondorhythmic está organizando un concurso navideño cómo puedes participar es muy sencillo tendrás que enviar un vídeo de un minuto mostrando tus habilidades en tu instrumento o como monologuista al email audiovisual arroba mondorhythmic.com lo subiremos a nuestro canal de youtube habrá dos primeros premios y dos segundos si tu vídeo es el que más likes ha conseguido podrás ganar un mes de clases gratis si eres el segundo nuestra sudadera oficial las votaciones acaban el día 21 de diciembre fácil no a recuerda que puedes compartir tu vídeo donde quieras para conseguir el mayor número de likes pero si yo soy de los reyes un mes de clases gratis y y y y y y y y